Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejábamos el miedo atrás? Retomemos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me siga con él Tú sabes que le digo nomás Tama y te quiero ver Sueño que mala fe Y aunque despierta y me esté No existe razón Pa' que estemos tan cerca y está lejos a la vez Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, ¿quién que tú? Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud De todo lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se uní en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la loto Te llevaría a la costa darte un paseo en moto Y no hay chance Si tú compites, si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costeas de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea, lo grito y lo polvo No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vida Es demasiado tarde o no Buenas noches, yeah Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, quien que tú Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pedida, los gritos y los polvos La pa' que se uní en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lota Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Y aunque no sigas con él ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde, no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, ¿quién que tú? Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé, cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costear de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde, amor Buenas noches, yeah Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde, amor Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, quien que tú Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, lo grito y lo polvo La pa' que se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lota Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltabas más primeras ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costeas de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, lo grito y lo polvo No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Buenas noches, yeah Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, ¿quién que tú? Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañó Eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir Preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia, en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la loto Te llevaría a la costa, darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando nos saltábamos primero Quién pudiera volver atrás Sonando costear de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud De to' lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañó Eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría La pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia, en agosto Si te ganó de nuevo de ganarme la lota Te llevaría a la costa a darte un pase en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costillas de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca Que tan lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde Es demasiado tarde Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca Y tal lejos a la vez Te vi pasar y pensé que eras tú De ganarme la loto Te llevaría a la costa Darte un paseo en moto No hay chance No hay chance Si tú compites No hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca Y tal lejos a la vez Buena No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costear de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea Lo grito y lo polvo No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca Y tal lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vida Es demasiado tarde o no Es demasiado tarde o no Buena noche, yeah Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca Y tal lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud De to' lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría La pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lota Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses Mami Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y me estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando nos saltábamos primera Quién pudiera volver atrás Sonando costeas de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea Lo grito y lo polvo No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero A no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena No lo quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Es demasiado tarde o no Buenas noches, yeah Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud de to' lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañaba, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos Da pa' que se uní en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la loto Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costear de la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea Los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero A no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Es demasiado tarde o no Es demasiado tarde o no Buenas noches, yeah Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía Mami, qué inquietud Desde que te fuiste No tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande Y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado Eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir Preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lota Te llevaría a la costa darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costear de la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque nacía con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca Que tan lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar Que pasaría si dejamos el miedo atras Que pasaría si dejamos el miedo atras Es demasiado tarde o no Buenas noche, yeah Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar Que pasaría si dejamos el miedo atras Que pasaría si dejamos el miedo atras Que pasaría si dejamos el miedo atras Mami, no pierdo la fe, y aunque me siga con él Tú sabes que lejos no matas más y te quiero ver Sueño que mala fe, y aunque despierto y me esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah, te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, quien que tú Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de to' lo que me pasa Cuando me hablan de ti, la habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lata, te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costear de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde, amor Buenas noches, yeah Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde, amor Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía mami ¿Quién que tú? Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se uní en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lota Te llevaría a la costa a darte un pase en moto Y no hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y me estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costillas de la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Es demasiado tarde o no Es demasiado tarde o no Buenas noches, yeah Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía mami ¿Quién que tú? Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la ma... Going, going, going I don't know where I'm going, going, going When I know that I'm going, going, going Yeah Yeah I'm falling apart Yeah I'm falling apart I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me calling, calling I don't do this often I don't do this often Nausious, nauseous Nausious All these pills so often Cautious, cautious With my heart be cautious Yeah Swear I don't do this often Cautious, cautious Don't take my love and leave me in a car La magnitud de todo lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quien compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría La pelea, los gritos y los polvos La pa' que se unen, Italia, en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa, darte un paseo en moto No hay chance, si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costeas de la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud De to' lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea Los gritos y los polvos, la pa' que se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo a ganarme la lota Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé, cuando no saltabas más primera ¿Quién pudiera volver atrás? ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiar de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea, lo grito y lo polvo No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Es DEMSIADO TARDO AHORA Buenas noches, yeah Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? ¿ surtout lo que dejamos a la mitad? Es demasiado tarde, no Mami, no pierdo la fe Y aunque me siga con él Tú sabes que le digo no más, tamá y te quiero ver Sueño que mala fe Y aunque despierto y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tal le va a la vez Yeah, te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti, la habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se uní en Italia en agosto, si te gano de nuevo de ganarme la lota Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdas la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tal le va a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé, cuando no saltabas más primeras ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiar de la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó un septiembre ¡Eh eh 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 no! Y que te decía Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No existe razón pa' que estemos tan cerca y está lejos a la vez Yeah 22 22 I'm a butterfly and plenty tunes I will now make the lion and the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, let's move my lover's mood 22 22 22 22 I need a guy who will fall down in my tongue Like I'm 22 And he's over, ground high, Mr. I'm really high I need a guy who will fall down in my tongue I'm a butterfly and plenty tunes I wanna make the lion and the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, you're the only one, let's move my lover's mood 22 22 I need a guy who will fall down in my tongue I need a guy who will fall down in my tongue I need a guy who will fall down in my tongue I'm a butterfly and I'll be over you 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 And I'm a butterfly and I'll be over you Y no hay chance, si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe, y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno, no sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costeas de la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe, y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe, y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud Esto es lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría La pedida, lo grito y lo polvo La pa' que se une en Italia, no basta Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé, cuando no saltábamos primera ¿Quién pudiera volver atrás? ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costear de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, lo grito y lo polvo No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar Que pasaría si dejadamos el miedo atrás Es demasiado tarde o no Buenas noches y yo Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar Que pasaría si dejadamos el miedo atrás Retomamos lo que dejadamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me siga con él Tú sabes que le digo no más, tamá y te quiero ver Sueño que mala fe Y aunque despierto y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tal le va a dar